Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a Proteus Bienvenidos sean a este gameplay en el cual vamos a intentar estar alrededor de 3 a 4 noches Esperando que podamos encontrar algo más en la evolución de este increíble juego La verdad me gustó mucho el juego Vamos a intentar a ver si podemos pasar más de 3 noches Para ver que otro tipo de criaturas son las que se generan en esta hermosia Hermosia, jeje, en esta hermosa tierra Vamos, me olvidé de que está invertido el mouse Ok Estaría bueno que se guardara, que al comenzar pues Más que nada Uy, no recuerdo que fuera tan grande esto Que al comenzar ya hubiera animalitos y eso estaría padre Intendemos sobrevivir Sobrevivir, bueno, vivir aquí mucho tiempo Hay una torre, hay otra torre Vamos a buscar el lugar sagrado en el que pasa el tiempo rápido A ver si lo encuentro Aunque son unas gráficas horrendas la verdad Creo que es aquí no Creo que la verdad es un juego muy relajante Ese es el camino esto Se vea que así es el camino ¿Se vea que así es el camino? ¿Se vea que es para acá? Oh, si hay animalitos, miren Esos que están aquí La ranita esa Bueno, si no, de todas formas en la noche ya buscaremos ese lugar Por ahí hay otros animalitos Por ahí hay otros animalitos Entonces allá veo unos pollos Ahí entre los árboles ¿los ven? No huyan, malditos, jaja, ok, aquí está el camino, oh, es, creo que es ahí, lugar sagrado, sí, creo que es aquí, pero fíjense que estas cositas moradas no estaban, ahora sí están, o la lluvia, sí, tiene que ser aquí, pero vean qué padre la transición, bonita la transición en la que te metes debajo de la nube, entonces salgo y está bien colorido, pero me meto y se ve un dobladón, me gusta cómo se ve, el sol también se mueve, pensé que no se movía, que no, igual y nada más desaparece, pero sí se mueve, me acuerdo que en el atardecer no sé si se ve que se va moviendo, wow, todas tienen sonido, será algo en especial que tengas que hacer, nada más que no sé, no, no, el juego no viene con instructivo, sino realmente te dice lo que, lo que es el juego y ya, no te, no tengo un instructivo claro de para qué son esas cosas, vamos a subirnos a la montaña, después espaldamos a la ranita de ahí, ranita, o sea, realmente puede ser más bien como un conejo verde, o una rana, no, si puedo subir por aquí, sí, bueno, está muy empinada para decirse por aquí, wow, vean esto, qué onda, miren ahí hay un cementerio, unos pollitos ahí abajo del árbol, wow, está padrísimo, ya se está poniendo el sol, este es el camino de roca, está por ahí en medio, la zona está especial, no, y cambia todo en la tonalidad, viene la luna, no, está increíble esta onda, esto que se ve por allá, feo, ahí entre el naranja y el morado, es una torre, aunque se ve, un árbol extraño, no sé qué onda con ese árbol, no, queda ahí, oh, ahí está eso, ahorita vamos ahí, ya queda una vez, vamos, es que quería ver desde la montaña como se iluminan las cosas ahí, la zona especial donde pasa rápido el tiempo, pero aquí se ve bien que padre las estrellas, hasta son alucinantes, miren, como van a aparecer las estrellas, ahorita van a ver como, como que bonito está, oh dios, una copia de estrellas, como que parece que ahora no puso, miren, ya está juntando ya las estrellas, también, cuando uno se pone en esta parte, empiezan a brillar las estrellas bastante fuertes, pero vámonos ya, para poder adelantar el tiempo, y hacer aparecer más animalillos, miren que padre eso es todo, oh, ya, ya puedo subirme ahí para que se vean bien, no lleva mucho de la noche, así que no creo que haya problema, ¿verdad? para acá, vamos a ver si ya se pueden ver bien las estrellas aquí, se empiezan a brillar bien duro aquí, no sé por qué, miren, wow, alucinante, uy, si se quedan viendo en medio, no más vean en medio, no vean lo demás, uy, esta marea, jaja, ¿es algo? what? ok, ya, ya, se volvió en general normal, oh shit, ¿dónde era? estamos yendo para otro lado seguramente, ¿dónde estaba la zona padre? ok, está para allá, vamos para allá, miren aquí está mientras más en medio esté más rápido pasa el tiempo, por cierto, es algo que me había dado cuenta la otra vez ya casi se me olvida, en cuanto entre, vean wow wow ¿ven? what the fuck ven, ahora hay más criaturas por ahí voy abatillado oh esa cosita rebota bien, ah心 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Sabe por aquí! ¡Sara! ¡Cowals! 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 Oh, qué padre está esto, eh? Aquí están esos... ¿Qué os hemos hecho? ¿Me hacen? Jajaja ¿Por qué se espaltan? Oh, ahí se los sabe con él Vean que corre más, el personaje Increíble está esto, es que porque te pases a ver qué estás No te hace nada, pero... Los de hecho me lo hacen, y esto ahí sube para atrás, pero... Son de padre, es verdad Más de marido, el color del corazón Parece que es muy grande No, 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 no... No... No, no, no... Ah, no subo las abejas. ¿Qué subimos, Max? ¿Todo esto? Ay, esto lo regresaron. Se quedaron ahí, ¿eh? ¿Ven? Increíble. Ah, me encanta, pero está muy padre este jugador. Está muy, muy padre. Está mucho. No, que tú vas a llegar en algún momento en el cual vas a crear a los humanos. Vas a crear a los humanos. También hay veces, miren, esa no ve porque yo no estaba. Esto es bien radiante, ¿eh? Pero se ven luego dragones y cosas así. Estas bien extrañas. Si no me equivoco, aquí había nieve, ¿no? Vean que ya no hay nieve. Un sol radiante. Si se ve medio seco. O sea, también vas pasando las versiones del año. Uy, me espantaron, son dos. Unos son dos mejores. Unos son cinco. No, no, no está acá. O nos hace solicitar más y más. Ahí está la cosita, ¿no? Ahí está la cosita, ¿no? Ahí está la cosita, ¿no? Es una espada otra vez, que bueno. Vamos a intentarlo nuevamente. Los rayos del sol van bajando por la tumba, que no son tan grandes. Wow, está bien chido. Ahorita quizá de noche no podemos aumentar el dinero. Luego estas cositas que se mueven aquí, quizá no sé como vírgulas. Parece que están muriendo al paso del tiempo, y obviamente todo muere. Es como si uno mismo fuese Dios, en la tierra, creando vida poco a poco. Con, no sé, con estas cosas, estas piedras que se ponen aquí. Vamos a... Con estas piedras que, no sé, son mágicas o algo así. Como totems. Hacen pasar rápido el tiempo y generan más y más vida. Pasan los... Los años, los meses. Pasan las estaciones del año. Y otras cosas, ¿no? Qué padre es esto. Según yo, este árbol verde que está aquí en medio no estaba verde. Así como también, por ejemplo, en la riva en la montaña había nieve y ya no está, está seco. Oh, están por allá los otros totems que puedes ver las estrellas. Voy a quedar aquí cerca para poder estar al lado de esto. Qué bonito. Y aquí vamos. Estamos en el segundo... El segundo... ¿Vean? ¿Vean? O sea, era verde. ¿Se cambió? Ahora es otoño. ¿Ves aquí cuando mueren? Miren. En la zona de los otros. Casi no hay vida ni nada. O todos invernos o algo así, no sé. No hay nada. Y la verdad no he visto casita humana. Así como para que ahorita veamos el siguiente. La siguiente transición de la vida. A ver si ya salen los homógenos. A ver si no sé. Qué difícil. Usted me encontró un acceso a menudo a ser un poco complicado. Bueno, vayas, vamos Muy padre el juego, muy, muy bonito Aquí está todo como muy en calma todavía La siguiente es invierno Que es a la que creo que no hemos pasado Estos tótem no sé qué desean Estas rocas No me quiero mover de aquí, anda Porque Dago para encontrarla, esta cosa está un poco difícil Igual y desde aquí la podemos ver Pero bueno, vamos a aventurarnos Porque me quedo aquí como minso, ¿verdad? Vamos por allá Oh, aquí estoy viendo Ah, no me quiero alejar y estoy justamente aquí Hasta ahora Quería saber si me acercaba al árbol algo pasado Pero no Sí, de hecho es como que en la temporada En la que van a estar empezando a invernar los malitos What the fuck Muy blanco, no veía nada Una novia Bajemos para Ir hacia aquel lugar Ya casi es de noche Ya vamos a ver dónde estaba Aquí está Vamos a esperar Mientras voy a tomar un tecito Está rico el tecito La verdad es que Aunque no lo crean Así como estoy enfermo Veo la lluvia y eso Y siento frío Aunque no crean Ya te sugestiona bastante el juego No es algo común, digo por ejemplo Los juegos de terror y eso También te sugestionan Esos son como zetas, ¿no? Que crecen abajo del árbol Son como de pantano Las cositas Wow, no había visto flores ¿Qué es este color? Oh, luciérnagas Oh, esto es un pantano Esto de aquí Wow, hay muchísimas luciérnagas Muchísimas ¿Vean? Wow No, este juego es increíble Se me hace raro que esté gratis La verdad Es que bueno Un juego tan Con gráficas tan Bésimas Obviamente no es vendible Pero Tiene una temática tan Profunda Con las que mínimo Debería costar 50 pesos ¿Cuánto? Unos 4 dólares O 3 y medio dólares Un poquito Bien, o sea No me estoy moviendo Realmente no me estoy moviendo La provincia No me estoy moviendo La fruta Wow Wow No Que hermoso Que ya no hay acá Los roditos Miren Así que no Así Así que viene Diana ¿Dónde está la luna? Quiero saber Cómo Venga Cuando la luna Está Pero Bueno, de hecho, se asoman por completa, ¿no? Vamos a pasar Ok Vaya Oh, rayos, ahora sí me da miedo Es que todo ya está Oh, vean, no, se alargó el tope Lamento los árboles feos sin hojas Es que, oh, y la nube cubriendo acá Ah, se ve increíble Me gustaría estar ahí justamente ahora Aunque tal vez haga mucho frío Ya es invierno aquí, se supone Wow No, qué belleza, en serio Creo que esa es la montaña Voy a subirme a ver si puedo pasar de las nubes Supongo que sí Supongo que, quién sabe Ok, sí Wow Ese es el gran árbol Órale, qué padre No manches Ahí está lo de los totems Pero no creo que se vea nada A ver, vamos hacia el gran árbol A ver qué podemos encontrar Se ve súper feo Echirrean Ese árbol estaba bien Ese árbol estaba completo Es ahí Es que es un árbol enorme, gigantesco Que lo cubren otros árboles Vean Ahora sí está en total calma esto Y es porque Es invierno Qué padre está esto, eh Me cae, me gusta un montón No sé cuántos meses puedas pasar Para que se termine esto O no sé si tenga fines más Oh, diablos Me encontraron que la montaña Va a ser un poquito difícil De hecho, no veo nada Excelente, aquí estaba A ver, primero vamos a seguir El camino de rocas Oh, aquí estoy en esto Oh, creí ver algo Pero no es cierto ¿Por qué una montañita? Esperemos que sea la buena Sí Sorry ¿Ven los totems ustedes? Joder, yo no los veo Allá a lo lejos hay otra montaña Oh, ya hay más luz Ay, perdone Ando muy, muy enfermo Oh, está nevando ¿Qué es eso? Una ardilla Estoy pensando que no iba a toser En el gameplay Sí Oh, oh He perdido de vista Donde estaba Aquella parte mágica Voy a subirme a la montaña otra vez Porque si no No la voy a encontrar Creo que es aquí No sé Sí, es aquí Está el gran árbol Se me hace que esté bien lejos No sé La puesta de sol Pues bueno Solamente queda esperarnos Es que aventurarme así Tan como así Es como que Es como que no Tan así como así Pues no Lo que me refiero es Es que no la voy a encontrar Desde ahí abajo No la voy a alcanzar Solamente desde aquí Una que otra montañita Que sobresale por allá A lo lejos Viene la luna Y creo que hasta allá Están los tótems Se me hace que estoy bien lejos Hasta allá Hasta allá a lo lejos Veo los tótems Es el árbol Al estar por aquí en medio Por aquí en medio Al estar esa cosa No sé Es que por ejemplo Aquí es pixeleado Pero no te das mucha tinta No te das cuenta Para que me entiendan Bien De las circunstancias En la que te encuentras O en donde te encuentras Por ejemplo Minecraft Puede ser que veas Tres flores juntas amarillas Y con eso te ubicas Pero aquí no Como no tiene gradiente Creo que se dice Gradiente De color Te es difícil ubicarte ¿Qué? ¿Y esas líneas? Son nubes Esas de cuando hace mucho frío Se forman nubes a lo largo Pues ya está en la luna Y no veo donde Si no Pues ya vamos a entrar Vamos a tener que pasarlo Así ¿Ven? Estrella fugaz Y eso está arriba Y no lo veo ¿Eso es lo ven? Si no Vamos a tener que pasar Toda la noche Para que se quiten Y es que De un día en un día Está un poco difícil Tal vez será Tal vez será el final Estos árboles No me dejan ver bien La vacación Así que ya está aquí Vamos a meternos Oh, aquí está De hecho No estaba tan lejos Pero sí Se me hace que este es el final Porque se dan cuenta O tal vez sea Las nubes Que tapa Esta Esta magia Con la luna Tal vez tiene que ver Con la luna No sé Sí, me imagino Que es eso Ya está nevando Ahora la cuestión está Pasamos la noche aquí Y luego qué Siguen las nubes No Porque pues El invierno No dura tan Tampoco Ah, qué bonito Es otra onda No, no creo que dure Tampoco el invierno Tampoco Nomás es una noche Y ya ¿Soy yo o estoy flotando? What the fuck ¿Se habrá bugueado? No Manches Estoy volando No me la creo No me la creo ¿Es en serio? Si soy como una especie De dios Entonces Vean Estoy volando ¿Qué diablos? What the fuck Esto no me lo esperaba Esto no me lo esperaba Pero para nada Un momento aquí Ya soy como OVNIPRESENTE ¿No? Ok Seguramente Pisé un floripondio Combinado con Hongos alucinógenos Por ahí por la montaña Y estoy alucinando Pongo que tengo que llegar Donde estaban Los tótems Algo así ¿No? Es que Bien O sea No sé si soy yo O estoy subiendo Más y más y más Bien Las estrellas Obviamente No se mueven Ellas solitas Pero si estoy subiendo Más y más y más A la madre Creo que llegamos Al final De este gameplay Si Porque vean Como iba El árbol Oh rayos No No me quiero ir No me quiero ir What the fuck Voy a chocar con la luna Si Estoy subiendo Ay Y cada vez Más rápido Que onda Entonces si Vean Si estoy subiendo Entonces Es como una especie De dios O algo parecido No sé Ok Me intriga esto Ya no veo nada Señoras y señores Se acabó El juego ¿Qué? ¿Qué?